Hola mi gente, La Profelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal, vamos a resolver este ejercicio es un problema de aplicación, entonces nos dicen en un viaje una persona recorrió en mula un tercio de la distancia seis kilómetros en barca y la mitad de la distancia caminando y nos hacen la siguiente pregunta ¿cuántos kilómetros viajó caminando? entonces lo que yo voy a hacer es que voy a dibujar una recta para hacerme una idea general de la distancia más o menos que recorrió esta persona en particular de la cual nos habla el ejercicio en este gráfico estoy representando la situación del desplazamiento de esta persona sabemos que esta persona recorre una cierta distancia en su viaje vamos a representar en esta línea como esa distancia total que recorrió la letra D nos indica distancia nos dice el enunciado que en mula recorrió un tercio de la distancia y ese un tercio de la distancia se puede escribir como D tercios que es el recorrido en mula luego nos dice el enunciado que seis kilómetros lo recorrió en barca y miremos que acá la gráfica nos muestra que esta distancia seis kilómetros me representa al desplazamiento en barca y luego nos dice que la mitad de la distancia que tenía que recorrer lo hizo caminando o sea de medios ahora vamos a hacer la sumatoria sabemos que si sumamos lo que recorrió en mula, lo que recorrió en barca más lo que recorrió caminando nos da el total de la distancia que debía recorrer de acuerdo con su propósito de viaje entonces tenemos que D tercios que es lo que recorrió en mula más los seis kilómetros que recorrió en barca más D medios todo esto sumado es igual a la distancia total ahora bien mi gente lo que vamos a hacer es que aquí estamos teniendo una ecuación vamos a pasar letras a un lado, números al otro todo lo que tenga D me lo voy a traer para el lado de la izquierda y lo que no tenga la variable D lo llevo al lado de la derecha entonces D tercios está en el lado de la izquierda lo sigo dejando allí más D medios y esta D me la voy a traer como cambia de lado cambia su signo o sea menos D y estos seis kilómetros lo voy a pasar para el lado de la derecha entonces me quedan menos seis kilómetros ahora bien mi gente estamos teniendo una resta de fraccionarios donde aquí hay una suma y acá hay una resta y tenemos tres fracciones realmente entonces lo que yo voy a hacer es que voy a sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores tenemos entonces que el MCM entre los denominadores es la multiplicación de ellos porque ellos no son divisibles entre sí y acá sabemos que hay un 1 en este denominador entonces se multiplica 3 por 2 por 1 y esto nos da 6 como denominador ahora este 6 lo voy a pasar a dividir entre este número que tengo acá que es el 3 y lo que me da esta división lo multiplico por el número que me acompaña a mi variable D entonces vamos a hacerlo 6 dividido 3 me da 2 y 2 por D me queda 2D más respetamos los signos 6 dividido 2 3 por D me quedaría 3D menos 6 dividido 1 6 6 por D 6D y esto es igual a menos 6 kilómetros ahora mi gente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la operación del numerador 2 más 3 5 y 5 menos 6 me queda menos 1 D y sabemos que el 1 como coeficiente no es necesario ponerlo entonces queda menos D sobre mi denominador 6 igual a menos 6 kilómetros miramos que a ambos lados de la igualdad tenemos el signo menos por lo tanto podemos multiplicar toda la expresión por menos 1 y eso nos hace la expresión positiva cancelamos este menos con este menos porque repito multiplicamos todo por menos 1 y los signos quedan positivos ahora bien mi gente este 6 que está dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar entonces vamos a hacer dicha multiplicación que haría distancia igual 6 por 6 36 kilómetros quiere decir que nuestro viajero recorrió en total 36 kilómetros pero la pregunta que nos hacen es cuántos kilómetros viajó caminando la mitad de la distancia es igual mitad de 36 18 kilómetros por lo tanto mi gente la persona recorrió 18 kilómetros caminando así que ya hemos solucionado el ejercicio yo espero haberte podido ayudar con mi explicación si ha sido así por favor recuerda darle me gusta a este vídeo a su vez compártelo con aquellas personas que tú consideres que mi explicación les pueda servir te quedo supremamente agradecida bueno mi gente no les quito más tiempo se despide ustedes la profilina besos y abrazos para todos y que les vaya muy bien chao